La señal de auxilio ¿Qué es eso? ¿Pero qué es? Esto es el colmo. Barl, mira si hay algo por allí. Voy. Vamos al campo de batalla. Empecemos por la zenith. Se ve que hay más zenith aparte de los que conocemos. Y has luchado con uno de ellos. Y casi no lo cuento. La nieve amortigua los sonidos. No sé qué hicieron los rebeldes, pero se cargaron su escudo. ¿Qué hacía ella aquí? Puedo acceder a su último archivo. Pero usaré el foco para escanear también el campo de batalla. ¿Y qué hay del juguetito que manejaba la zenith? Parecía que podía manipularlo a su antojo. Pero ha desaparecido. Ah. Bueno, tú a lo tuyo. Yo te espero. Este espectro tenía la orden de ayudar en el rescate del activo. A saber qué será eso. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? El arma aún quema. He de averiguar cómo funcionaba. Pero me pondré con ella cuando se haya enfriado. Un Oseram con un foco. Parece que estaba enviando información sobre el arma a otra parte. Parece que los rebeldes llevaban bastante acampados. ¿Estarían vigilando la zona? Muy bien. Ya me hago una idea de lo que ha pasado. Será mejor que vuelva con Eren. A ver que mantiene sufridos. ¿Quéертв Más que maté a la lenta. ¡Gracias! 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 Los Zenith tienen un escudo personal que los hace invulnerables, pero esa arma lo penetró. El Oseram que la manejaba transmitía a otra parte. Debía de ser un prototipo. Conozco manitas que lo hacen, una especie de prueba antes de pasar a la versión final. ¿Será que aún es provisional si ha reventado? Ella buscaba algo que había perdido. Su dron tenía instrucciones de recuperar algo llamado el Activo. ¿El Activo? ¿No será la subfunción que, según tú, había por aquí, Littia? ¿Quién sabe? Venga, hablemos con Bar. Es una buena bajada. Algo excavó un túnel en la montaña. Es reciente. Fuera lo que fuera, tenía potencia. La Zenith a la que mataron los rebeldes buscaba algo llamado... El Activo. No sabemos qué es, pero creo que está ahí abajo. Pues nada. A bajar se ha dicho. Erend, quédate aquí y vigila. Existen más Zenith como ella. No quiero sorpresas si aparecen los demás. Contacta con el foco si ves algo. Vale. En caso de problemas os llamaré. Vamos. Aquí abajo hay unas ruinas del mundo antiguo. Dijiste que los Zenith tenían su copia de seguridad de Gaia. Sí. Del laboratorio. Pues irían tras Littia. Encontraron su escondite y por eso envió la señal de auxilio. ¿Puede? ¡Ah! 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 Parece un centro de datos. Quizá pueda acceder a los sistemas de la instalación desde esa consola. Nunca había visto un transmisor como este. Parece que se autodestruyó. Era un laboratorio de Far Zenith. Parece que transmitieron muchos datos desde aquí recientemente. Desde ese dispositivo. ¿Y Littia ya no está? No, si es que alguna vez estuvo aquí. Pero entonces, ¿por qué siguen buscando los Zenith el Activo? Sigamos investigando. Así que, a explorar otras ruinas de Far Zenith. Por lo menos aquí no hay enormes máquinas asesinas. O nada que puedas reventar. Dimeca. No hay amazonas. Por lo menos aquí no hay uno... Dimeca. Puttingla en un sistemawhite. Tendrido. Todas estas cosas... ¿Pero qué hacían aquí? Conociendo a Far Zenith. Descubrir cosas increíbles. En su propio beneficio. Cámaras ectogénicas. Como las que vi en una instalación cuna de Sirodon. ¿Para qué servían? No te dije que no nací, sino que me crearon. Pues fue en una de estas. Una máquina que fabrica personas. Este lugar es inmenso. Sí. Este sitio es enorme. ¿Será una especie de almacén? Quizá el activo esté en algún lugar por aquí. Si lo está... La Zenith no logrará encontrarlo. Echemos un vistazo. Esto... ¿Cómo se está adaptando, Eren? ¿En serio? Bueno... Lo que está ya no esté... Ojo... Cuando lo alcancen de incriminación... Lo dejó no se volvió. Eso seguro. Una consola de acceso a las unidades de almacenamiento. ¿Nos dirás que el activo está en una de ellas? Vamos a averiguarlo. Parecen cámaras ectogénicas. Tiene que haber... Cientos de ellas. ¿Para qué querían tantas los de Parcenit? Y Sirodon cambió algunas por una copia de la base de datos de Apolo. Así que estas... Les sobraban. Puede. ¿Para qué querían tantas los de Parcenit? No, no, no! ¿Para qué querían tantas los de Parcadoras? Pero tienen que levantar. ¿Para qué querían tantas los de Parcadoras? Seguρά en Tierra de estas comaditas. Lóg example. Como lo ha convertido, juegos te auto, やone se nuestros abrieron. father. O Dios��. Con suurecer. Acta. Significa poco la Om tortilla para la base. Gracias por ver el video. 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 ¿Hay algo que indique que puede ser el activo? Creo que no. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tenemos que hacerlas. Débora. Esto mismo en vano. Suerte. QR. Y adiós. Esta estaba. Aún está viva. Hay que llevarla. ¡Oh, mierda! ¿Pueden volar? Aloy. Aloy, ¿puedes oírme por esto? ¿Qué pasa, Eren? Dos de esos espectros han caído del cielo. Uno de ellos va hacia vosotros. El otro espera aquí arriba. Ya vamos. Mientras, quédate a cubierto. Entendido. Ponla salgo en esa sala. Porque se va a quedar con nosotros. La protegeré. Me prepararé para cuando llegue el espectro. No puede llegar hasta Barrel y el clon. ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Eres un horror, eh! ¡Ah! ¡Aquí viene! ¡Qué pasa! ¡Aquí viene! No pienso rendirme. 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 No, no. No pienso rendirme. No pienso rendirme. Inicio. No, no. 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 No. No, 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 no. No. No, 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 no, no.